Y llegó el momento más esperado por los amantes del cine. Aquí en cartelera les tenemos dos recomendados. El Árbol de la Vida en la Cinemateca del Caribe y en las salas de cine comerciales les tenemos la invención de Hugo Cabrera. Del 2 al 8 de marzo llega El Árbol de la Vida en la Cinemateca del Caribe, Sala Contra. Jack es un niño que vive con sus hermanos y sus padres en la Norteamérica de los años 50. Mientras que su madre encarna el amor y la ternura en el seno familiar, su padre representa la severidad, pues se cree obligado a enseñarle a enfrentarse a un mundo hostil. Así, este viaje que comienza con la pérdida de la inocencia llegará hasta nuestros días, con Jack ya adulto, recordando ciertos momentos trascendentes de su infancia. Y la influencia de estos en lo que él es ahora y en lo que representa en su vida espiritual el recuerdo de su familia.